Lo que hoy se traduce en una acción concreta en relación a la convocatoria de proveedores surge de alguna manera más allá de una iniciativa o de una propuesta de gestión. Es posible con el acompañamiento de los trabajadores, tanto del área de la Secretaría Económica como de lo que es de la propia unidad comedor, porque entendemos que en esto la manera de poder avanzar es justamente cuando se llega a acuerdos que tiene que ver con un análisis absolutamente abierto e integrado a los que día a día llevan adelante esa labor y que es lo que viene haciendo todo el personal, particularmente de lo que hace al comedor universitario. Y por otro lado destacar que como también se mencionó de alguna manera es algo que como universidad pública es también una lectura desde lo que hace a la comunidad, a toda una sociedad, en dar absolutamente situaciones de equidad, en igualdad de oportunidades a cualquier proveedor, independientemente de cuál sea el rubro que se encuentre en la ciudad y la región. Así que creo que es un avance importante, no solamente en pos de optimizar, eficientizar hacia el interior de la gestión propiamente dicha de la unidad comedor, sino también en la interacción con el medio en el que estamos anclados. El estado desde el inicio, desde el espacio político, fue una de las acciones pensadas desde el inicio. Así como se pensó mucho en las residencias que estuvimos esta mañana y optimizar su situación y mejorar su situación, también se pensó mucho en el comedor. Con las visitas que tuvimos en su momento, con las charlas que tuvimos con la gente que allí trabajaba, como bien destacaba Marisa, el acompañamiento de ellos en esto me parece que es fundamental. Porque es la única manera que, aparte de trabajo colaborativo, se puede llevar adelante este tipo de acciones que benefician a toda la universidad y benefician principalmente a los estudiantes. Porque en definitiva es el objetivo final de todas estas acciones. Entonces, poder optimizar el menú, poder mejorar el menú, poder dar más variedades en cuanto al menú, como se había charlado también en esas aulas con los estudiantes. Todos esos requerimientos que nosotros fuimos recogiendo se plasmaron en la plataforma y hoy se puede ver en parte cristalizado y plasmado en algo concreto y real. Esto de algún modo es transparentar el proceso de compra, selección, realmente absolutamente importante y que supera al tema en cuestión que es el servicio alimentario de la universidad, sino que aplicarlo a todas las acciones de gobierno. Es muy importante, así que bueno, también las felicitaciones a todas las áreas y los trabajadores que participaron del proceso. Porque es una idea que se desarrolló, que se ejecutó y que hoy, a partir de mañana, es la realidad. Todos los proveedores con la posibilidad de acceder a la universidad y ofrecer sus productos en tiempos que son realmente muy complicados para los proveedores, especialmente su relación con el Estado. Así que bueno, tiene ese doble mérito el interno y hacia el exterior, tal como lo dijo la rectora. El plan de trabajo y las acciones que hemos propuesto en el informe que le hemos dado al Consejo Superior sobre el análisis de toda la situación del servicio alimentario de la universidad. Dentro de ese análisis integral y las acciones que hemos propuesto, una de ellas era realizar una convocatoria de proveedores para insumos que se utilizan principalmente para la confección o elaboración del menú y algunos otros elementos que se utilizan en el servicio alimentario. Hemos estado trabajando mucho en esa preparación de la convocatoria, principalmente con el personal del servicio alimentario, con las distintas áreas del comedor, también con el área de la Secretaría Económica, no solamente secretario y subsecretario, sino también con la Dirección de Contrataciones, con la Dirección General de Administración y hemos llegado a tener los pliegos de lo que sería una convocatoria de proveedores que estaríamos abriendo a partir del día de mañana. Los rubros que vamos a estar convocando son productos cárnicos, frutas, verduras, descartables y también productos secos, enlatados y de almacén. Vamos a comenzar con esos cuatro rubros, que son los principales insumos que tenemos en el servicio alimentario y vamos a estar convocando para lo que es la producción del mes de noviembre y de diciembre. La idea es que podamos ampliar la oferta que tenemos nosotros para elegir entre los proveedores. Este compromiso que tomamos en hacer una revisión permanente del sistema alimentario en la universidad partí en entender que podemos llegar a muchos proveedores de Río Cuarto que hoy no están ofreciendo esos productos a la universidad. Queremos incorporarlos, queremos recibir todas las semanas sus ofertas de productos y queremos mejorar sobre todo la calidad de todos los productos que podemos ofrecer. Nos comprometimos a hacer un estudio del sistema alimentario y en ello queríamos lograr el menor costo posible con la mejor calidad. Este es el primer paso para lograr un menor costo del menú y de los productos que vendemos en comedor. Así que esperemos que esta nueva convocatoria nos dé el mayor recorrido a lograr esa calidad y menor costo. Al tener el principal financiamiento de fondos públicos, tenemos la obligación de llevar adelante este tipo de medidas. Porque es una medida no solo de transparentar el uso de los fondos, sino una medida de competencia para que el beneficio tenga la oportunidad todas las personas que venden alimentos en la ciudad de Río Cuarto, que estén en las mismas condiciones, que no se pueda tener distintos tipos de acceso a este tipo de organizaciones. y que ese fruto, que es el esfuerzo que hace el sector público para la universidad y que nosotros lo evocamos a la sociedad, esté bien derramado en todos los sectores que ofrecen alimento en la ciudad. ¿En qué marco esto se encuadra? Que tiene que ver con una serie de realizaciones vinculadas con el servicio alimentario en general. El análisis y la evaluación hecha fruto del informe presentado semanas atrás evidencia y demuestra una situación sobre la cual debemos trabajar, intervenir y abordar. Esta acción concretamente se enmarca en ese plan más de carácter integral que tiene que ver con eficientizar el servicio alimentario de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Quería ponerlo en contexto porque precisamente allí está tal vez una de las principales fortalezas que es importante poner en valor, junto con otras acciones que algunas están ejecutando y otras prontamente tendrán lugar a los fines de contar con un servicio alimentario acorde a las necesidades de la comunidad y que por supuesto, desde el punto de vista presupuestario y financiero, tenga una situación mucho mejor y ojalá que en algún momento nos podamos aproximar a una situación ideal para definirlo de alguna manera en ese sentido. La convocatoria también se oficializa durante las próximas 72 horas en un matutino local conforme a la reglamentación vigente para estas situaciones. Así que proveedores de Río Cuarto y la región podrán presentar sus ofertas como recién decía Gastón. A nosotros como servicio alimentario nos va a ahorrar mucho trabajo porque es bastante complicado a veces conseguir algún tipo de proveedor porque nosotros no tenemos manera de saber si hay proveedores de ciertos productos. Esta convocatoria al ser abierta a la ciudad y a la región nos va a permitir tener un abanico más de posibilidades no solamente por el tema del costo sino para poder mejor dar otra variedad de lo que es el menú propiamente dicho que hoy no lo estamos teniendo. A veces cuesta mucho identificar que tal producto lo vende tal proveedor. Esto creo que nos va a ayudar mucho y nos va a ahorrar también mucho trabajo y tener una previsión también que hasta hoy no la teníamos. Como lo habíamos también planteado como una de las líneas de acción y como producto de ese análisis integral del servicio alimentario estamos trabajando con la UTI para avanzar en el desarrollo de un sistema que ya existía pero que no se estaba aplicando porque había que hacerle algunas adaptaciones y es el sistema de control de stock y también una medida que nosotros habíamos pedido que era incorporar el uso de la credencial que hoy se utiliza para la venta del menú para todo lo que se comercializa en el servicio alimentario. Hoy hemos estado en una de las reuniones con el equipo de trabajo de la UTI y todo ese trabajo está muy avanzado así que bueno, estamos muy contentos con eso y estamos viendo que en poco tiempo vamos a poder estar también aplicando esa medida que nos va a también facilitar el trabajo diario pero también nos va a permitir optimizar el sistema de compras manejando el stock es mucho menos artesanal este proceso de ver qué es lo que hay que comprar, cuándo hay que comprarlo para que llegue a tiempo y esté en la góndola y al precio que tiene que tener de acuerdo al precio que nosotros lo hemos adquirido. Así que bueno, también eso viene a complementar la acción que recién decíamos de la convocatoria y es parte de ese trabajo integral que estamos haciendo desde distintas aristas para mejorar el servicio alimentario. Así que bueno, también agradecer a la UTI la respuesta que está dando a esta prioridad que también hemos establecido de analizar el servicio alimentario en su conjunto. Gracias por ver el video.